Al lado de las potencias de la paranatación en Colombia como Bogotá y Santander, estuvieron los representantes de Antioquia. Los atletas viajaron al evento motivados por el trabajo y la disciplina que ha sido constante en los últimos años. Sumado a esto, los grandes esfuerzos que debieron realizar para poder cumplir la cita del Abierto Nacional. Creo que ha sido un proceso que ha ido lento, pero hemos ido mejorando. En este torneo he ido cumpliendo las metas de cumplir los tiempos que tenía presupuestado hacer. Si uno quiere entrenar alto rendimiento, tiene que hacer sacrificios de tiempo, de esfuerzos, venir hasta acá. Yo creo que también hay metas que uno se va proponiendo y a medida que uno las va cumpliendo, pues otras personas van viendo como lo que uno va haciendo y creo que se va volviendo un referente hacia otras personas. Excelente, el proceso va muy bien. Vamos por buen camino para los Juegos Nacionales. Todos estos abiertos es una oportunidad para mejorar cada vez más. Para resaltar los resultados positivos de los nadadores consagrados del departamento, que durante años han sido embajadores y han aportado innumerables logros en los distintos eventos de carácter nacional, continental y mundial. Estamos ya un año de los próximos Juegos Paranacionales en el Eje Campetero. Nos encontramos en el segundo clasificatorio obligatorio a estos Juegos para poder asistir a ellos. Hemos traído un equipo entre experimentados y juveniles que logrará tener un buen resultado en los próximos Juegos. Bueno, estamos hablando del segundo evento clasificatorio de Juegos Paranacionales, donde están reunidos e integrados los mejores deportistas de paranatación del país, que buscan los cupos, las marcas, para representar a su respectivo departamento desde la Federación Colombiana de Paranatación. Estamos muy felices, orgullosos del trabajo que se está llevando a cabo en las regiones. Se estamos llevando a cabo también un proceso de desarrollo deportivo, de elección de talentos a través de las concentraciones juveniles, a través de las concentraciones del PAP. En fin, creo que hoy estamos dándole un giro bien importante a estos procesos de desarrollo deportivo y hoy se está viendo unos resultados extraordinarios. Pero no es solo la disciplina y el compromiso con el deporte. Hay historias que antes de entrar a la piscina muestran en detalle el porqué de su protagonismo, porque son íntegros, con y sin la licra, el gorro y las gafas puestas. Pues sí, él tiene una trayectoria bastante bonita con respecto a la natación, debido a que a través de su proceso, él se vinculó a la Especial Climb Colombia y participó en un mundial en Puerto Rico, en el cual obtuvo el quinto puesto. De allá para acá, ha venido obteniendo muchos logros, los cuales para él y para nosotros han sido un motivo de orgullo y satisfacción para la trayectoria y la vida de nuestro hijo como deportista de Antioquia. Presénteme a su hijo, a ver. Bueno, tengo el gusto de presentarte a mi hijo Efraín Esteban Alverdad de Montoya. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Contame, ¿qué tal ese proceso de la natación? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué ha significado para usted? No, bien, excelente. Ha cumplido mis logros y estoy triunfando bien y luchando adelante y ayudar a los demás. Bueno, cuéntame, ¿cuenta el deporte? ¿Has conocido muchos lugares? Cuéntame cómo ha sido esa experiencia, dónde has ido. No, bien, excelente. Yo participé en Marías, en Migos Aguas, Puerto Rico, Cali, Calamanga, Río Negro, Erimagué y ahí luchando y estoy contento y me siento feliz con los logros que estoy haciendo y cumpliendo mis sueños, que es una realidad. Finalmente, todos estos protagonistas del deporte de alto rendimiento, constructores de vida con un plus especial por su resiliencia, conquistaron el agua, en medio de marcas que más allá de los números rompen las fronteras que visual, cognitiva o físicamente tienen para el mundo, pero no en sus mentes y corazones.